Se están disparando en las reservas turísticas, sobre todo provenientes de países europeos, de la Británia, Francia, la Comunidad Valenciana. Eso da a entender que ya hemos interiorizado que la normalidad va a venir ya en verano. ¿Va a ser así? Ojalá, desde luego hay que trabajar por eso. Y en ese sentido es muy importante la prudencia de ahora, porque con la prudencia de ahora probablemente aceleremos la normalización. Y es cierto que todos los ciudadanos europeos, nosotros y todos los europeos, tenemos ganas de superar esta situación. Hay una ambición de viajar grande, lo estamos viendo con los operadores cuando estamos hablando. El caso de la Comunidad sabe que el 30% de nuestros turistas extranjeros provienen de Reino Unido. Que en Reino Unido avance también la vacunación a buen ritmo es también una muy buena noticia. Y lo que parece en la hoja de ruta del gobierno británico es que a finales de mayo se tomará una decisión respecto a los viajes. El 21 de junio parece que ya tienen previsto que pudiera haber una situación de final de etapa en su proceso de escalada. Y todo eso son noticias positivas y se consolidan para España y para la Comunidad Valenciana. Bien, lo que yo creo en este momento es que debemos continuar generando seguridad. El destino turístico de la Comunidad Valenciana debe generar seguridad. Y también le digo, antes hablamos del certificado de vacunación, y no solo lo es importante para el sector turístico, que por supuesto lo es, sino también para todo es la red comercial de todos los sectores económicos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la Comunidad Valenciana, que es una de las grandes comunidades exportadoras de España, tiene muchos sectores que en estos momentos tienen de alguna manera bloqueado el sistema normalizado de contacto con el cliente. Y nos pasa en el sector cerámico, nos pasa en otros sectores maquinaria, etc. Por tanto, lo que está claro es que generar un espacio europeo de movilidad es una exigencia inmediata.